En la región de Los Lagos, el Ministerio de Salud informó que hay un caso sospechoso de intoxicación por marea roja en Chiloé. El paciente permanece internado en el Hospital de Castro y se investiga el consumo de mariscos portadores de la toxina paralizante. Mientras, la Seremi de Salud emitió una resolución que incorpora nuevas áreas de cierre para la extracción de mariscos en Quellón y amplió la medida hacia el canal de la isla Coldita y Quellón Viejo. La Autoridad Sanitaria comunicó que van a seguir monitoreando los puertos para garantizar el buen estado de los productos. Vamos ahora a la pausa y ya está.